9 de la mañana con 10 minutos, ya estamos con Ale, qué gusto verte. Bienvenida. Muy bien, un martes loco, dicen por ahí, ¿no? La final de Masterchef de Ecuador, todos invitados a disfrutarla en familia. Ay, no, qué temporada, qué temporada. La de Masterchef estuvo buenísima esta temporada, mucho nivel en las cocinas. Familias enteras se paralizan con Masterchef, ¿no? Qué lindo, ¿no? No hacen otra cosa, tengo que estar pendientes. Ya saben, del emplatado, del cachetito, así que hoy no se pierda la final a las 9 de la noche, después del noticiero 24 horas. Así es. Pero bueno, ahora vamos con información y tenemos que contarles que la suspensión del servicio de energía eléctrica en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi por el desbordamiento del río Calope afectó este fin de semana a 24 mil familias. Este lunes, una de las torres de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi colapsó. El 60% de afectados cuentan ya con el servicio de manera parcial. Esta área espera una declaratoria de emergencia. Juan Pablo Toro nos tiene todos los detalles. El abastecimiento eléctrico se vuelve crítico en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Una de las dos torres que estaba en peligro por el desbordamiento del río Calope colapsó este día lunes. La posesión del agua había subido el día de hoy un caudal de 1.4, que lo que ha provocado es la caída de la torre definitivamente, y estamos esperando ya la declaratoria de emergencia de la empresa eléctrica. Esperamos la declaratoria de emergencia y enseguida nosotros haremos los trámites pertinentes. Hemos conversado sobre, hay una posibilidad de torres emergentes. La suspensión eléctrica del día sábado habría afectado a 24 mil familias. El trabajo en territorio de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi y Enermax ha restablecido el servicio a un 60% de los afectados. En La Maná tenemos unas 16 mil familias y en Pangua unas 8 mil familias. Transferencia desde Quinsaloma, desde Quinsaloma para atender la demanda del cantón Pangua. De Valencia para atender la demanda del cantón La Maná. Técnicos y autoridades recorrieron el subtrópico de Cotopaxi. Esto les permite conocer de cerca las afectaciones que han sufrido los habitantes de varios recintos. Para lo que Moraspungo había una consideración especial. Si bien también fueron afectados por las inundaciones, también teníamos reportes de afectaciones por el sismo el día sábado. Entonces tenemos que justamente verificar si las afectaciones fueron por el sismo o fueron por el tema inundaciones. Según los primeros reportes técnicos, el estrangulamiento del sistema hidráulico de los puentes habría provocado el represamiento del cauce del río y su desbordamiento. El acceso al puente es lo que ha colapsado. Más bien no las bases, por este problema que les digo del estrangulamiento. Se socava en el sector de las bases porque no tienen una buena protección y esto es lo que hace que se lleven los accesos. El COE provincial está activado a la espera de los informes de las diferentes carteras de Estado. Vamos con otro tema. Más de 17 mil maestros postulan para obtener un nombramiento definitivo en colegios fiscales del país. Sin embargo, solo el 2% de estos profesionales accederán a estos cargos. A lo largo del año se han planificado dos concursos similares. Daniela Valencia con los detalles. Con el objetivo de revalorizar a los docentes del país, el Ministerio de Educación llevará adelante varios concursos de méritos y oposición. El primer proceso que arrancó el 6 de marzo suma hasta el momento 17 mil 500 aspirantes a docentes de educación general básica, de segundo a séptimo grado. Solo el 2,2% de ellos accederá a estos nombramientos definitivos, pues hay un total de 400 partidas. La publicación de las resoluciones de ganadores se efectuará el 25 de abril. Esa es la fecha tope que nosotros hemos establecido. Este proceso está dirigido a docentes que cuenten con título de tercer o cuarto nivel en educación debidamente registrado en Cenecir y que se encuentre en el registro de candidatos aptos. En el mes de abril vamos a realizar dos concursos, uno para educación inicial y el otro para el régimen de Galápagos. De acuerdo a la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, estos concursos no están encaminados a cerrar la brecha de 5 mil docentes que hacen falta en el sistema fiscal, pues responde a la necesidad de ejecutar procesos que generen estabilidad laboral. Para cerrarla se han puesto en marcha otro tipo de procesos a través de la plataforma Educa Empleo. En abril se incorporarán 2 mil 400 docentes en el régimen Costa. Los concursos no están trabajados en función de la brecha. Están trabajados en función de las necesidades de ir abriendo partidas. La brecha se va a ir cerrando en la medida que nosotros vayamos entregando un docente en cada aula que no tenga docente. Ya hicimos el levantamiento de información y en ese levantamiento de información para lo que va a ser inicio del régimen Costa, este mes estamos habilitando 2 mil 400 partidas que permita que en abril, que inicie el régimen Costa, nosotros podamos cerrar esa brecha ya identificada. Para la sierra la postulación será del 20 al 23 de julio de 2023 y la incorporación de los 1.019 docentes será a finales del mes de agosto. Para la valoración de la oferta se tomará en cuenta con prioridad formación académica, ser candidato apto y experiencia laboral. Me gusta tanto presentar y compartir con ustedes casos de que necesitan tanta ayuda de manos solidares que siempre hay en Ecuador. Así es, por eso hoy te vamos a contar a ti, Ale, y también a amigos televidentes, el caso de Cristín, una niña de 9 años quien fue atropellada hace un mes y medio. Ella sufrió una fractura en su pierna y ahora necesita recibir terapias de rehabilitación, pero su familia no cuenta con los recursos. Natalie Jiménez nos preparó un reportaje con esta historia. Este es el aparato que lleva Cristín en su pierna desde el día del accidente. Su abuela cuenta que el hecho ocurrió en el sector de Lomas de Puengasí, en el sur de Quito. Este señor le atropelló a la niña. Yo le dije que se haga cargo y no quiso, diciendo que es la culpa de los padres. Entonces yo le dije que eso era bien grave porque la babuita ya estaba al pie hecho pedazos. Entonces él me dijo, yo no me hago cargo, yo no me hago cargo. Entonces lastimosamente como yo ya vino la ambulancia, yo me fui con la ambulancia al hospital Huacortiz. La menor de 9 años tuvo dos intervenciones quirúrgicas, una para reparar lesiones sufridas tras el accidente y una cirugía plástica por un desgarramiento de piel. En pocas semanas Cristín necesitará rehabilitación física, sin embargo los representantes de la menor no pueden afrontar estos gastos porque no cuentan con un trabajo estable. Mi edad ya va a los 60 años, como es lastimosamente que le ven inútil, pero no en la realidad porque de 60 años todavía no somos útiles a la sociedad. Además necesita adquirir muletas de manera urgente. La niña se recupere lo más pronto posible porque yo no tengo, ella necesita una comida blanda, entonces mis recursos no me da señorita para darle eso. Como le comento aquí mi situación en mi casa, yo no tengo luz ni agua. Los padres de la menor señalan que el accidente de tránsito causó en Cristina afectaciones psicológicas, por ello su mayor anhelo es que camine nuevamente. El ánimo de la niña ha bajado harto psicológicamente, porque prácticamente en la noche ya no duerme. Como ella dice, yo voy a volver a caminar, tendré amigos, yo le he dicho que sí vas a caminar. Para ayudar a esta familia comuníquese al 098-6013-38. Ayúdenme por favor y hagan esa obra de caridad, no por mí, sino por mi hija. Ella es como que fuera mi hija, ella sueña volver a caminar. Con su ayuda, Cristina accederá a una pronta recuperación para así continuar con sus estudios y su vida normal. Continuamos, hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. En ese marco queremos resaltar la labor de la Fundación El Triángulo, que hemos visto muy de cerca, compañeras. Bueno, y cabe resaltar justamente, Ale, que los representantes, los miembros de la Fundación, trabajan hace ya 29 años por la inclusión. Nuestro compañero Jamiguel Rodríguez nos preparó el siguiente reportaje. Veamos. Esto es ayudar, educar a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, especialmente tenemos síndrome de Down. La Fundación acoge aproximadamente a 135 alumnos con síndrome de Down. Aquí les enseñan a ser independientes, por ejemplo, tienden la cama, cocinan, aprenden a leer, e incluso los preparan con entrenamiento pre-laboral. Eso ofrece la Fundación El Triángulo, oportunidades diarias de crecer, de aprender y de ser capaces de vivir una vida inclusiva, social, educativa y laboralmente. El programa acoge a niños desde los tres años. A los 18 años inicia el proceso de inclusión laboral. De hecho, cuentan con una agencia de inclusión del Banco del Pichincha. La directora de la Fundación señala que si bien no forma parte de las agencias regulares, los jóvenes que laboran en este lugar reciben todos los beneficios de ley. Es simulada en cuanto a la actividad, pero es real en cuanto a que son personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down específicamente, y ellos reciben un sueldo mensual. Otras empresas privadas también contribuyen a esta causa. Una maravillosa labor, sin duda. Y a propósito de este tema, queremos contarles ahora que la Fundación Reina de Quito lleva a cabo una casa abierta en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Juan Miguel Rodríguez se encuentra en las instalaciones de la Fundación para ampliarnos esta noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A partir de las 9 de la mañana se abrieron las puertas de la Fundación Reina de Quito para esta casa abierta, la misma que va a estar disponible hasta horas del mediodía aproximadamente. Pero, ¿qué es lo que van a poder ver en esta casa abierta? ¿Quién mejor que María Esther, la Reina de Quito, nos los pueda comentar? Buenos días con todos. Sí, realmente este día para nosotros es muy, muy importante. Como saben, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Cada año nosotros realizamos la casa abierta, donde básicamente el objetivo es que puedan conocer, conocer el centro terapéutico, conocer el trabajo, la gran labor que realizamos como fundación, todo el equipo con el que contamos aquí, puedan conocer a nuestros niños. Y una de las cosas más importantes y más bonitas es que también pueden dejar su huella de las manos en una pared que tenemos en la parte de abajo. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy yo he utilizado medias distintas, porque es el símbolo del Mundial del Síndrome de Down. Es el símbolo mundial, de hecho, en todo el mundo. Esperamos que ustedes también se unan también a esta campaña. Por supuesto, cómo no, también nos vamos a unir. Bueno, tú nos señalabas algo bastante importante y es el tema de conocer las instalaciones. Cuéntanos un poco para la ciudadanía que nos está viendo a través de la señal de Teleamazonas, ¿qué es lo que va a poder encontrar acá en este centro terapéutico, en esta casa abierta que van a ver? Bueno, básicamente lo que acá, como podemos observar igual, tenemos varias aulas donde en este momento nuestros niños están recibiendo sus terapias. De igual forma, vamos a contar con algunas actividades que tenemos preparadas para las personas que puedan conocer el trabajo que realiza, porque tenemos dos programas, de educación temprana e inclusión. Ok, abierto a todo el público. Abierto, abierto a todo el público. Les invitamos a que vengan a la casa abierta, que puedan venir con un par de medias distintas. Y aparte de eso también, hola, y aparte de eso también les invitamos. ¿A niños desde qué año acoge la fundación? Desde bebés. Incluso han venido acá recién nacidos. Y bueno, el objetivo del centro terapéutico de la fundación es que ellos tengan esta inclusión en otras escuelas y que puedan tener una educación como los demás niños. Ok, muchísimas gracias a María Esther, quien es la reina de Quito. Pues desde acá les extendemos la invitación para que acudan a esta casa abierta y sean parte también de este, el Día Internacional del Síndrome de Down. Esta es la información que nosotros podemos tener a esta hora de la mañana. Regresamos a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por la información. Ellos sin duda nos regalan mucho amor, mucho corazón. El abrazo más sincero, más delicioso te lo dan esas personas, esos niños maravillosos. Yo me puse las medias. Ahí están. Muy bien, ahí se ve las medias. Ahí disimuladamente. Porque te combinan súper bien con la falda de Animal Print. Ah, sí, ¿no? Sí, lo más te combina. Lo importante de eso, llevar hoy esta reflexión a las casas y también a la inclusión, que es lo más importante, más allá de ser solidarios, más allá de ser buena onda, hay que buscar la inclusión. Claro que sí, y la empatía, ¿no? Y nos vamos a mi lugar favorito del mundo mundial. Ay, yo sí sé a dónde, por supuesto, al sur del país. Aloja, aloja, porque vamos a visitar una de las tradicionales huecas de la castellana ciudad. Bueno, es que se pueden degustar, ya me han contado, el famoso repe, qué rico, y también, por supuesto, el bolón. El repe. Vamos entonces con nuestra compañera, María de Rocío Coronel. Ella se encuentra aquí. Gracias en estudio y amigos televidentes. Buenos días. Nos encontramos en una de las huecas más tradicionales de la región sur del país, como es Repe y Bolón. Y es un gusto que nos acompañe en la mañana de Orrita Cueva, su propietaria, para que nos cuente justamente detalles de esta hueca tradicional. Cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes la tienen? Bueno, buenos días con todos. Yo estoy aquí en el restaurante ya 12 años. 12 años me encuentro ya aquí ubicada y con mucho gusto de hacer la comida deliciosa que a todos nos gusta. ¿Cuáles son los platos típicos que ustedes aquí pueden vender? Bueno, el principal plato de nosotros es el repe. El repe y luego nuestro plato estrella, se podría decir, es los bolones. Bolones, tigrillos, empanadas de verde. Ahí estamos viendo justamente en pantalla. A ver, ¿cuáles son estos platos que tenemos ahí? También hay el tamal, la típica humita. Nosotros tenemos lo que es la empanada de verde, el tamal, la humita, tenemos el bolón, el tigrillo jugoso, el bolón montado que se llama que es con huevo y carne, el bolón con tocino. Tenemos muchas variedades de platos, aparte de los que vemos ahí. Así es, deliciosos platos típicos de la gastronomía lojana. Recordarles también que ustedes tienen varias sucursales en la ciudad de Loja. Sí, tenemos, esta es la principal, la sucursal la tenemos en la 18 de noviembre y lo urdes. Ahí está la sucursal, tenemos otra en Cuenca, en la Luis Cordero y otra en Quito, que la estaremos abriendo desde el mes de abril, que queda en la 6 de diciembre, y Manuel María Sánchez. Próximamente en Quito, compañeros, así que ustedes pueden degustar de estas delicias de repe y bolón. Gracias a Rita por habernos acompañado en la mañana de hoy y abierto las puertas de esta tradicional hueca lojana, como es repe y bolón. Ustedes continúan en estudios, compañeros, buenos días. Noticiones, María del Rocío Coronel, ya, voy a anotar la dirección para ir. Te emocionaste, qué bien se come en tu tierra. Sí. Lo malo es que nunca hemos probado por aquí, ¿no? ¿Cómo? Nunca los has traído. Ah, sí, te doy la razón. Hasta ahora esperando en repe. Yo creo que le rogué, me trajo café, pero le rogué. Está bien, está bien, nunca dan mal. No rueguen, si quieren comer rico y aprender a emplatar, no se pierdan hoy la final de Masterchef Ecuador. Nueve en punto, manos arriba. Manos arriba. Porque nos vamos. Chao, chao. Un excelente día. Un excelente día.